Acá, ¿eh? ¿Estás fumando perlita? ¿Me compras? ¿Qué le pasó a Lalo? ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Y no me aparece? ¿De nuestra casa ahora? ¿Dónde me hicieron? ¿Dónde está? ¡Espera que sea por acá! ¡Me cago! ¡No! ¿Por qué no aparece el cartel de la casa? ¡La cuncha de tu madre! ¿¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Me estás jodiendo! ¡Qué pelotura! ¡Qué pelotura! ¡Allá! El record debe ser este, de que tardan en llegar hasta casa, estúpido, dale El record debe ser este, de que tardan en llegar hasta casa, estúpido, dale El record debe ser este, de que tardan en llegar hasta casa, estúpido, dale El record debe ser este, de que tardan en llegar hasta casa, estúpido, dale El record debe ser este, de que tardan en llegar hasta casa El record debe ser este, de que tardan en llegar hasta casa, estúpido, dale Otra vez, que molesto, que molesto Que ganas de hinchar las pelotas No pueden dejar a mi jugar, esta estupidez de apretar botones, odio este tipo de juego Dale Concha de tu hermana ¿Qué haces culo roto? Si el video te gustó dale un decazo, suscríbete, compartilo y coméntalo Fernando Esper Fernando Esper Fernando Esper